Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. No cabe duda que este confinamiento, que esta crisis sanitaria, nos ha llevado a cabo pues a vivir experiencias nuevas también vinculadas con lo que es el trabajo y en este caso con la opción de realizarlo desde la propia casa. Evidentemente veremos cómo va esto a repercutir y cómo va a influir en el desarrollo de este sistema de teletrabajo en las propias empresas. Pero sí que es verdad que bueno hemos tenido esa experiencia y que hemos encontrado también alguna referencia de expertos, de personas que llevan mucho tiempo trabajando de esta manera y que definen una pirámide con una serie de niveles de aceptación del propio empleado en cuanto a lo que sería el nivel de trabajo desde casa. Y por eso os traigo esta presentación y os traigo esta aportación que realiza Matt Mullenberg, que sería el CEO de WordPress, como sabéis pues el sistema digamos o la plataforma más importante de desarrollo de páginas web y que tiene mucha experiencia en lo que es esto del teletrabajo. Nos indica como seis niveles diferenciados y que deberemos tanto a nivel personal como a nivel de empresa valorar para ver en qué nivel podemos estar y cómo podemos avanzar en ese sistema de teletrabajo. El primer nivel sería el nivel cero, es decir, aquel nivel en que los trabajadores no pueden en cierta manera trabajar desde casa porque sus propios empleos no se lo permiten. Por ejemplo pues en la construcción, obviamente en lo que sería pues camareros, masajistas, bomberos, en fin, todo el personal que tiene que realizar su trabajo desde el puesto propio de ese desarrollo, de esa prestación de servicios y por lo tanto no puede realizarlo desde su casa. Con lo cual ese sería un nivel básico, esencial, digamos que no nos afectará tanto en aquellas empresas que podamos sí realizar desde trabajo, desde casa y que bueno también hay que tenerlo en cuenta porque también es necesario ese sistema de trabajo. Pero luego nos encontramos con el nivel 1. En ese nivel 1 no habría digamos un esfuerzo obligado o digamos definido por la empresa y solamente se hace pues de forma muy puntual y sólo en caso de emergencia y digamos que es la mayoría de las empresas hoy en día, es decir, toda la mayoría de empresas pues trabajan en sus oficinas, en su puesto de trabajo y quizá excepcionalmente pues de manera puntual sí que pueden trabajar desde su casa y pues pues esa experiencia por tanto ha sido la que hasta ahora, previo a la crisis sanitaria, pues hemos podido vivir. Sin embargo, habría como un nivel, un segundo nivel, en el cual sí que ya podemos decir que se puede realizar ese trabajo que realizaríamos en la oficina pero en casa y con una cierta temporalidad, como ha sido el caso de esta crisis sanitaria, ¿no? En la cual la mayoría de las empresas han tenido que trabajar desde casa con sus empleados y lo que el empleado ha hecho es recrear un poco ese espacio de trabajo en su propia casa pero con, evidentemente, con las limitaciones que supone eso, con la falta de práctica, con la falta de experiencia y de planificación y con las injerencias que ha podido tener, bueno, pues de su familia o de su propio entorno. Con lo cual, bueno, es un primer paso, es una primera acción que se aproxima a esa experiencia de teletrabajo pero que no es quizá la más idónea. Habla, por lo tanto, de un nivel 3 en el que sí que ya podemos empezar a notar beneficios para la empresa y para el propio trabajador de este sistema de trabajo en lo que ya se invierte recursos, se invierte en equipo para disponer, pues bueno, de un ordenador, de una computadora, de unas pantallas, de un sistema de micrófono, en el cual te permita ya también asentarte. Bien, en tu propio espacio para poder trabajar y tener todo muy bien asentado y muy bien planificado. Además, ya se empiezan a utilizar herramientas que te permiten una colaboración entre equipos, ¿no? Herramientas como son tecnológicas, pues como la de compartir documentos, compartir también horarios, proyectos, decisiones... Y de esta manera ya tú en tu casa puedes disponer de tu propio espacio, de tu propio entorno similar o que se empieza a asemejar a lo que sería tu oficina y, por lo tanto, empezar a dar ese paso hacia lo que sería el teletrabajo. Luego tendríamos un cuarto nivel que sería una experiencia ya mucho mayor. Tenemos ya una evaluación en la cual al trabajador, al empleado, lo definimos por su propia productividad y, por lo tanto, evaluamos su productividad. No tanto el tiempo que invierte, sino que realmente lo que nos importa es que cumpla los objetivos que se marcan y que realmente sea productivo. Y ya tiene un espacio de trabajo ya muy configurado y muy asentado en el hogar, donde no tiene interferencias, donde realmente está a gusto trabajando y donde realmente todo tiene controlado y planificado. La relación, por lo tanto, con sus compañeros, con los superiores, en fin, con los propios clientes es mucho más efectiva y es mucho más dinámica porque ya tiene todo preparado para poder trabajar en eso. Y, finalmente, nos encontraríamos con lo que sería el nivel 5, la cúspide de la pirámide, en la cual, pues digamos, ya hay una efectividad total. Digamos que prácticamente el trabajo que puede realizar en su casa sería el mismo o mejor que el que realizaría en la oficina. Y esto se debe, evidentemente, a que tiene ya un equilibrio entre lo que sería el momento de trabajar, el momento de estar en familia, el momento de lo que sería el ocio. Y sabe conjugar ese empleado o esa persona, sabe conjugar perfectamente todos estos elementos que conforman su vida. Y, por lo tanto, la productividad, la efectividad, las herramientas y su forma de trabajar está mucho más equilibrada y, como digo, es mucho más efectiva. Bien, pues veremos un poco cómo evoluciona todo. Es evidente que ha habido ya, antes de esta crisis sanitaria, pues bueno, diferentes experiencias y gente que ha estado muy acostumbrada a trabajar desde casa. Pero ahora se abre una oportunidad nueva. Las empresas también, quizás, deberemos empezar a adoptar estos nuevos sistemas. Y, en fin, habrá que intentar escalar hacia esa cúspide de la pirámide, entender que ese espacio de trabajo tiene que ser también independiente de la vida propia, habitual. Y deberemos contar con las herramientas necesarias y con todo el equipo también adecuado para poder hacer, pues bueno, ese trabajo con clientes, con nuestros compañeros, videoconferencias, herramientas de gestión, etc. Muy bien, pues espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis visto un poquito cuáles son esa pirámide del teletrabajo y que la valoréis, que la tengáis en cuenta para poder llegar a ser más efectivos, más eficientes y podáis también adoptar estos nuevos sistemas de trabajo que se nos adicionan. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!